El Gobierno de la República y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social le están cumpliendo a los derechohabientes. Ellos lo confirman. Está bien, no puedo quejarme de los servicios del Seguro Social. Es que es muy bueno, las instalaciones como los otros servicios que tienen. Para mí está magnífico, porque es un beneficio para el paciente. Otra meta alcanzada, una promesa cumplida. Bienvenido al nuevo Seguro Social, Gobierno de El Salvador.